Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, tenía ganas de hacer un videito tutorial, estuve subiendo contenidos y cada tanto me agarra por hacer un tuto y quería hacer algo de esto que fue de todo lo que vi, lo que más me llamó la atención. Es, bueno, algo para hacer animación, obviamente debe ser un software hecho con IA y la verdad no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, la idea es como que una vez es, por ejemplo, cuando lo usan en Unreal puede mover el personaje de un lugar a otro y decirle que haga determinados movimientos en ese recorrido o directamente acá en el software de ellos también tenemos algunos presets y cosas como para que el personaje haga ciertos movimientos y después bajarlo con un FBX seguramente se va a entender mucho mejor cuando veamos de qué se trata, pero bueno, a mí me llamó la atención, me parece algo más como para complementar todo lo que hay, pero que tiene bastante futuro esto, por lo que se ve, porque cuando entré la primera vez a la página tenía algo bastante básico y ahora ya tiene un montón de cosas más, así que evidentemente está creciendo esto a full y bueno, serviría a veces, por ejemplo, yo para esto a veces usaba iClone, pero ahí son todos movimientos pagos que hay que poner y al cambio acá los tenemos free, una especie como si fuera Mixamo, así que vamos a ver bien de qué se trata, en este video voy a mostrar cómo se usa con el software, digamos, de ellos y llevando el FBX Unreal y después en otro video voy a mostrar cómo se usa con un plugin directamente de ellos que es para Unreal, que es lo que me pareció más asombroso de todo, así que vamos con el videito. Vamos a ver primero lo que sería el software de ellos, por lo que descubrí, bien, como para ya generar acá las animaciones, esto está bastante bueno porque ya mismo en este lugar uno ya puede llevarse a un tipito haciendo algo. Bueno, esto decía que me metí a ver acá en documentación, la verdad que me embola, entonces siempre me pongo a probar primero cómo es, esto estaba como si fuera en beta, por eso, a ver, yo pongo female, ah, cambia, sí, mirá, creo que antes todavía no estaba, ahí cambia, hombre, vamos a poner female como me gusta siempre a mí, y a ver, acá yo pongo Skeleton, ah, también, mirá, supuestamente está en beta, pero ya estaba como, sí, no está disponible, pero ya está disponible, se ve que acá están poniendo mucha plata esta gente y lo mostrando todo el tiempo, a ver acá, ah, mirá, no discriminamos según el peso tampoco, perfecto, ¿no? No sé siempre por qué tienen que ser estos atléticos, pero muy bueno esto, bueno, acá lo que tenemos ya son unos presets, por ejemplo, vamos a poner circle, metemos circle, le damos play, y tendría que estar corriendo en círculo, ¿no? No está corriendo en círculo, ¿por qué? Porque supongo que debe haber que mover esto de acá, claro, acá tenemos 300 grados, vamos a hacerlo de vuelta acá, como que esto lo genera con inteligencia artificial, ¿no? Ahí está, ahí está corriendo en círculo, y acá seguro que le puedo darle más speed, como si se hubiera tomado un Red Bull, acá le da, claro, corre más rápido, y se aleja un poco, ¿no? Vamos a probar, a ver. Ah, para atrás, claro, porque puse el negativo, por eso me divierto más probando que leyendo la Quick Start, vamos a verlo así, y vamos a ver si ponemos acá un ángulo de 60, a ver. Claro, le puse poca speed, y... Claro, se termina ahí porque hace este, o sea, un círculo de 60 grados nada más. Bueno, vamos a ver qué otro preset tiene, vamos a... Bueno, vamos a probar con este. Voy a sacarle el esqueletón porque no me gusta. Vamos a ver qué tenemos acá. Target speed... Bueno, acá tenemos distintos tipos de realismo, por lo que dice acá, ¿no? No es que yo estoy sabiendo esto, sino... Vamos a ver, por ejemplo, female. Y vamos a darle... Debería darle acá para que... Que puedan practicar. Vamos a hacer un reto B. Ah, porque le puse el negativo acá. Claro, lo va cambiando. Bueno, y acá tenemos distintos tipos de criaturas. Vamos a probar, por ejemplo, el zombie. Yo no sé si tengo que sacarle acá, female. Aparentemente no. Vamos a probar ahí. Vamos a probar acá. Claro, acá no más el zombie porque debe estar marcado female. Así que vamos a destildar ahí. Y vamos a... Claro, ahí sí. Hay que destildar, obviamente, y el que uno elige. Seguramente después lo mejorará en eso y pondrán que si uno tilda esto, se destila automáticamente eso. Como por ejemplo acá también en Soldier. Vamos a ver, por ejemplo... Con rifle. A ver si podemos combinar las dos cosas. Ah, no. No podemos estildar ahí. Pues voy a estildar acá. Y ahí va con el rifle. Esto es buenísimo porque antes si no había que bajarse paquetes de cosas que había que comprar. Y por ahora yo acá no veo que me dicen poner la tarjeta, por lo menos por ahora. Pero se acuerdan que, bueno, en Unreal hay varios paquetes de esto. Igual están buenos esos paquetes porque tienen muchas cosas específicas. Pero acá, la verdad que está bastante bueno. Y uno se lleva directamente al tipito haciendo la acción que uno quiere. Le voy a sacar acá rifle a ver si esto de alerta debe ser solamente otro tipo de andar. Y supuestamente va ahí alerta. Lo que no sé cómo ponerle para que me haga un loop. Tendría que tener... Bueno, y acá tenemos las otras opciones que dice personalidad. ¿Esto para que funcione? Claro, acá tengo mal, mail, alert y team gear que son las que yo elegí. Entonces yo puedo combinar. Vamos a combinar o dejar que sea solamente una, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner esto de mail soldier. Voy a poner acá team gear. Ah, no puedo elegir. Ahí sí, ¿por qué está, no? Ah, bueno. No sé por qué. Ahí está seleccionado todo team gear. Claro. Está seleccionado lo de acá abajo. O sea, queda lo mismo tenerlo tildado, no. Yo podría poner así y es como que mezcla las dos. Mirá cómo corre con una team gear. Bueno, vuelvo a otras cosas que tenemos acá. Confuse. Vamos a ver, confuse. Ah, pero no puedo elegir, ¿por qué? Seguramente tengo que sacar algo, ¿ver? Lo tengo que sacar acá. Ahí está. Me deja combinar realismo con alguna de estas cosas. Expresiones, personalidad. Vamos a poner mucha confusión. Entonces me saca esto de ahí. Está corriendo confundida, supuestamente, ¿no? Y sí, parece medio como confundida. Verín y jurídico. Hay, acá tenemos muchos más estilos. A ver, es el play. Vamos a estildar acá. Claro, siempre tenemos que elegir una de realismo con algunas estas de actitud, digamos. Acá tenemos 100. Tremendo. A ver, vamos a poner todo aeroplane. Podríamos poner mi T-Mita, ¿no? Pero quiero probarla así para que se vea bien. Claro, va caminando como si fuera un aeroplane. Ah, y ahí sí estaría en loop, porque coincide justo cuando termina, creo. Bueno, no sé. Tendría que ser justo el último movimiento. Bueno, y voy a probar el último Superman y después lo vamos a bajar y vamos a ver cómo lo podemos usar directamente esto en Unreal. Tiene otro plugin más para Unreal, que está mucho mejor todavía, pero vamos a ir probando paso a paso. Ah, claro, acá está corriendo tipo Superman. Bueno, vamos a probar llevándonos esto directamente. Acá lo que decía es que podemos subir supuestamente, creo, un personaje. Claro, un bloc FBX. Y acá podemos bajar un FBX. Yo me voy a bajar un FBX para levantarlo en Unreal. Bueno, ahí ya lo bajé, pero para Unreal necesitamos también, vamos a ver acá en documento, vamos a ver acá, creo que era acá donde estaba. Y acá dice que para llevarlo a Unreal hay que descargarse esto, yo ya me lo descargué. Y después de hacer el retarget, obviamente. Bueno, y vamos a ver si sale bien el retarget ese, así que vamos a Unreal y vamos a probar ahí. Bueno, acá ya estoy en Unreal y lo primero que hay que hacer entonces es traer el esqueleto base, que había que descargarlo de ahí. Así que voy a entrar acá. Y es este que se llama Motorica FBX. Y le voy a dar el importar. Esto lo dejo así como está. Siempre utilizo estos parámetros acá en avance. Bueno, animación no tiene nada, así que podría tenerlo destildado acá directamente. Y ahora que no importe, voy a traer entonces el otro FBX, que es el de la animación. Lo grabé con este nombre. Acá lo que tenemos que ver es que tome el esqueleto este. Va a tomar, porque lo estoy haciendo, importando en la misma carpeta, el Motorica Skeleton. Aunque no aparece acá el dibujito, pero dice que está seleccionado. Así que también me fijo como tengo tildado a ver todo lo demás. Acá lo que me dice es que existen estos otros huesos, que se ve que no están en el otro, o no sé, son los huesos que tiene de más, pero que creo que no va a afectar en nada para lo que tenemos que hacer. Así que vamos a liquidarlo ese mensaje. Acá está la animación. Bueno, y acá vemos que nos trajo la animación tal cual estaba ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es un retarget, si nosotros la queremos meter en otro personaje. Así que lo primero que tenemos que hacer, esto es como, yo hice varios videos en mi canal de esto, pero lo voy a hacer acá de vuelta por si alguien cayó acá y me hubiera pasado por los otros videos. Así que tenemos que ir acá, animación, voy a tratar de hacerlo bastante rápido, Ika Rig. Y vamos a hacer el Ika Rig de MotoRica. Vamos a darle clic ahí. Acá le tenemos que decir cuál, qué esqueleto vamos a usar. Era MotoRica Skeleton, así que voy a poner acá Moto, que ahí me va a aparecer. Bueno, acá está aparecido el esqueleto. Lo primero que vamos a tener que hacer después seguro es cambiar la posición porque viene en posición T y generalmente los esqueletos de los personajes de Unreal vienen en la pose A. Así que le voy a mandar un mail a esta gente y le voy a decir, por favor, igual lo podemos cambiar acá esto, pero estaría bueno que ya venga directamente distinto, no para Unreal. Lo primero que tenemos que hacer entonces es hacer la cadena de huesos. El hips va a ser el target root. Y ahora vamos a elegir Spine. New Retarget. Le dijimos ese que es Spine, Neck, New Retarget, Neck. Head. Ah, Head tiene dos, pero el que dice End no lo vamos a tener en cuenta porque creo que no hace falta. Ahora vamos con el de brazo que es Left Shoulder, Arm, Forearm y Hand. Y tenemos que tener en cuenta siempre el tema de los nombres, que después se va a tener que llamar igual para el otro. Bueno, este se va a llamar Left Arm. Y ahora vamos a elegir lo de para las manos. Sin el End, no voy a usar el End porque me parece que es al dope. Y acá sí tenemos que tener en cuenta que no sé por qué no lo pone directamente, porque en otro sí lo pone automático el nombre. Acá no, le pone Left Arm, no sé por qué. Así que lo voy a cambiar a Zoom. Bueno, lo mismo para los demás dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya hice toda la cadena de huesos. Si entro acá me va a aparecer todo. Los mismos nombres van a tener que tener en el otro personaje que nosotros vayamos a usar. Voy a salvar y salir de acá. Y yo lo voy a poner, por ejemplo, en este personaje que se llama Android. Vamos a entrar acá para ver cuál es. En el otro, en el otro, en el otro se pone siempre el mismo nombre. Así que bueno, este IK yo ya lo tendría hecho. Vamos a ir de vuelta al de motorica. Ustedes lo van a tener que hacer para ver el personaje que elijan. Y acá entonces tenemos que hacer el IK retargete. De motorica a Android. Cuando le demos Enter acá, nos va a decir de dónde a dónde. Entonces yo acá tengo que elegir de motorica a el IK Android. Y ahí me aparecen los dos. Vamos a ver primero si están bien los nombres. Spine se llama igual, este también, Left Indle, Left Indle. Bueno, ven que están todos igual. Como vemos, eso está todo igual. Si no, va a tener problemas cuando haga Retargete. Y ahora vamos a fijar en poner, cambiar en este, en el de motorica. Tenemos que poner la misma pose, ¿no? Así que vamos a elegir. Acá tenemos Source. Tendría que ser el de motorica y Target el de Android. Así que vamos a ir a Source. Y vamos a cambiarle, aprovechando que están uno encima del otro. Vamos a elegir este hueso. Ah, para cambiarlo tenemos que decirle acá que cree uno nuevo. Así que vamos a ir acá, Create, Create New. Se va a llamar, esta nueva pose se va a llamar Custom, bueno, podemos cambiársela acá, pero le voy a dejar el mismo nombre. Custom Retarget Pose. Ya la pone acá. Y ahora entramos ahí en Edit. Y ahí, entonces ahora podemos cambiar. Vamos a ver. Seguro que tenemos que cambiarlo ahí a 50 grados. Bueno, ahí le puse la misma pose. Aparentemente ahí está igual. No está exactamente igual, pero más o menos la idea. Bueno, la voy a dejar ahí. Creo que ahí está bastante parecida. Salgo de acá de Edit, pero ya me quedan las dos poses. Y ahora puedo desplazar acá uno del otro para que no estén encima. Por ejemplo, vamos a elegir Target. Y acá en Offset de Target vamos a correr. Bueno, y ahora viene la parte donde si que salió todo bien va a tener que salir bien. Vamos acá entonces a la parte de Asset Browse. Y la única animación que tenemos es esta que trajimos. Que se llama Superman. Y vamos a ver qué onda. Bueno, y ahí vemos que quedó perfecta. Perfecto y riquillo. Vemos que la posición de los brazos está bien. A ver, vamos a verlo con pausa para ver si está todo bien. La posición de los brazos, la mano, está todo bien. La cabeza, todo. Así que, Motorica, bienvenido a nuestro mundo de la animación. Una cosa que estaría bueno es si hicieran las mismas animaciones, pero in place. Así uno puede anidar. Pero bueno, voy a dejar este videito acá. Retiriéndome con la gloria y el éxito de haber descubierto algo nuevo. Me vuelvo muy contento porque esto veo que voy a tener 100 años. Y voy a seguir siempre investigando a ver qué sale. Y voy a dejar para hacer otro video más de Motorica. Donde vamos a ver un plugin que tiene para Unreal. Lo que pasa es que es para Unreal 5.1. Y me tendría que bajar esa versión porque tengo la 5.2. Pero lo voy a hacer porque vale la pena. Vale la pena seguir investigando esto. Así que gente, nos veremos en el próximo videito. Les pido que se pasen, si tienen ganas, por los nuevos videos de You Can Dance y You Can Workout. Que son estos videos que hice para plaques, para promocionar su mock-up. Obviamente, como siempre, plaques, estás en mi corazón. A pesar de que te estoy engañando acá con Motorica. Pero bueno, pásense a ver esos videitos que están bastante buenos. Y si quieren pueden comentar qué les pareció o lo que sea. Nos vemos en el próximo video, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!